Música Tristeza Y no instalarse En mi rostro Y a dormir Nadie En mi cama Música Música No quiero Quedarme Religiones De paso Que Al abrir Secretos No me muestran Los brazos Y las Miserias Estábamos Unidos y nos ven Dentro Dentro del África Estábamos Unidos y Nos ven Dentro Música No recuerdo El punto exacto Dentro Entre la Tristeza Vino a Instalarse En mi rostro Y a dormir Aquí en mi En mi cama Estabamos 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 Unidos y nos duele Dentro del África Estabamos Unidos y nos duele Dentro del África Viento del África Viento del África Viento del África ¡Gracias!